Como ves acá, yo le hice una video reacción a la tiradera nueva de Residente Quiero ser baladista, sí, la primera me la tumbaron, pero la segunda sí la logramos montar Y te demuestro pedazo por pedazo, letra por letra, barra por barra, ponche por ponche ¿Quién y a quién le respondió? Le responde a Cosculluela, le responde a Capelara, le responde a Beniveni, le responde a NK Profeta Y por cierto, NK Profeta profetiza la tiradera de Residente Es más, NK Profeta al parecer sabía todo lo que iba a decir Residente Sí, 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 y te lo demuestro en este video que por supuesto señores Si no lo vas a ver, no, 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 no vas a entender nada de la canción Es el único video que de verdad te va a explicar todo a discreción como tiene que ser y como se explican las barras Vete de una vez porque de verdad, y por cierto, está bastante buena, muy, muy buena esta tiradera Porque está completamente diferente a todo lo que nos tienes acostumbrado Residente Ves, me sale un verso sin mucho esfuerzo, pero si tú quieres conocer de verdad todo lo que pasó aquí, ya, vete Música ¡Gracias!